Rey Mysterio contra Dominic Mysterio hoy en Monday Night Raw. Rey Mysterio busca venganza de Dominic con lo que pasó la semana pasada cuando Dominic empujó a Rey Mysterio en el medio del ring defendiendo a Liv Morgan. Este combate, señores, se dio por la culpa de Liv Morgan porque básicamente Dominic Mysterio está enamorado de Liv Morgan y había una pequeña discusión en el ring. Rey Mysterio dijo unas palabras, Dominic empujó a Rey al manga de combate. So, señores, hoy en Monday Night Raw, Rey Mysterio vs. Dominic Mysterio rumbo a lo que habían dicho, señores, estamos a Money in the Bank a ley de par de días para Money in the Bank un show que va a estar muy interesante, señores, de Monday Night Raw rumbo a Money in the Bank, 6 de julio, sábado, 6 de julio a las 7 de la noche empieza Money in the Bank, damas y caballeros no quiero que te lo pierdas hay una cartelera que está muy picante una cartelera que está muy brillante no olvides suscribirte, aprender tu like, comentar y quién tú quieres ver que gane, señores, en este combate de Rey Mysterio vs. Dominic Mysterio mi favorito para el que gane el Money in the Bank es J. Uso yo sé que a mucha gente no le va a gustar esta opinión pero mi favorito para que gane para el que viene siendo el Money in the Bank del sábado, 6 de julio se lo tengo que dar a J. Main Event Uso señores, mi nombre es J. Latino, no olvides poner tu like, comentar y suscribirte estamos rumbo a lo que viene siendo Money in the Bank por ahí en agosto también viene SummerSlam y después vamos a ir a Berlín a un pay-per-view en Berlín allá para un par de meses ¿qué te opines, señores? ¿qué espera? ¿estás esperando el jefe tribal? ¿que regrese pronto? ¿sí o no? comenta en el chat y suscríbete J. Latino, cierra sección ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!